Sin embargo, el río bajo César hizo conservar barcas de membros cubiertos de cuero. Remontó el Cerro de Siete Leguas, pasó la región a la ría izquierda, y a unos días restabilizó el puente de barcas, lo que atrajo la audiencia a su campo. Algunos días después, la caballería Gala sorprendió a un cohorte de Efraño y la hizo pedazos. La caballería Gala tomó un gran ascendiente sobre la caballería española, que no se atrevió ya a alejarse mucho ni sostener el campo. Durante estos sucesos, los habitantes de Tarragona, Huesca y Calahora se sometieron a César y lo proveerían de trigo. Estando el puente nuevo, muy distante de su campo, tomó el partido de sangrar el río y hacerlo. ¡Va a diabla! Efraño temió a su torno, el sufrir, es que se debe ver. Estando la caballería de César, muy superior a la suya, resolvió llevar la guerra al Aragón. Hizo reunir en Mesquines todos los parques necesarios para construir un puente en el Ebro. Este fuente se concluyó e inmediatamente, dejando dos cohortes de guarnición en Lérida. Se dirigió a Mesquines, que uno diste más que siete lenguas. César lo hizo persiguir por la caballería que alcanzó su retroguardia. El amanecer formó cohortes de los hombres más débiles que dejó para guardar el campo, y con el resto pasó el cegri por el fado que acababa de hacer, metiéndose en el agua hasta el cuello. Y en menos de tres horas, él cansó el domingo. A su vista, Efraño colocó su ejército en batalla entre el campo que ocupaba a Mesquines. Había en el terreno de Filadeles. Difíciles. El día siguiente, el rey arrelauva. Dos ejércitos levantaron el campo. César tomó el campo traiguizo con la esperanza de ganar los defiladeros antes que el enemigo lo consiguió y se colocó en batalla, dándole frente y cortándole el camino del Elbro. Efraño, en esta posición delicada, abandonó el camino principal. Quiso hacer ocupar una montaña por cuatro cohortes españoles, pero fueron rodeados por la caballería Gala y acuchilladas, lo que consternó su ejército. Los soldados de César pedían a grandes gritos que se diera la batalla, pero teniendo inteligencia en el campo de Efraño, esperaban someter este ejército por sus buenos procedimientos y el efecto de las negociaciones. Efraño y Petrello volvieron a entrar en el campo que habían ocupado la víspera, y César colocó insuos sobre unas alturas, ocupando los caminos que conducían al Elbro. Efraño y Petrello tenían dos partidos que tomar a volver a Lérida o marchar a Tarragona. Les faltaba el agua y no podían ir al río, lo que los obligó a formar atribamientos desde el campo hasta el agua. Mientras que ellos mismos presenciaban los trabajos, los dos campos se mezclaron y los soldados de Efraño manifestaron el deseo de poner un término a la guerra. Pero Petrello hizo azotar a todos los soldados de César que se encontraban. En su campo restableció el orden y la disciplina. En fin, los enemigos se decidieron volver a Lérida. Pero, estrechando vivamente, Efraño comprendió la posibilidad de ejecutar su retirada. El campo empleó muchos días de fortificarse, pero no tenían agua. Caiciendo de fuera, hizo matar las bestias de carga. Los campos no estaban distantes unos de otros, sino los dos míos. Los ejércitos salieron y se colocaron en batalla. Efraño, en las líneas, las tropas auxiliares formaban el cuerpo de reserva César en tres líneas. La primera con la fuerza de 20 cohortes, cuatro de cada legión. La segunda de tres y la tercera de otras tres. Los flecheros y honderos estaban en medio de la caballería sobre las alas. En el momento de llegar a las manos, Efraño trató con César, que recordó la paz con la sola condición de que el ejército sería en el acto licenciado. Que los españoles fofiarían directamente a sus casas y que los italianos repassarían los piranheos y los alpes escoltados. Farón, teniente de Pompeo, mandaba en la España meridional. Levantó en su provincia treinta cohortes auxiliares y hizo construir en Cádiz diez calares y otras muchas exigían. Puso seis cohortes en Cádiz, envió trigo a Marsella y proyectó encerrarse en Cádiz con su ejército. César, dueño de la Cataluña, se dirigió a Córdoba y reunió ahí a los notables de Andalucía. Córdoba y Cormona se declararon por él y echaron las tropas de Farón. Tan efecta la era de Andalucía, declarada Cádiz, en su favor se sometió Farón con una legión que le quedaba. Así toda la España quedó pacífica. Este resultado fue debido a los sentimientos de los naturales del país. Pacificados todas estas comarcas, César dejó a Cádiz con cuatro legiones para mandar la provincia y se dirigió por tierra a Norbona y de ahí a Marsella.